Es importante ganar un clásico por lo que genera en sí, obviamente que en este tipo de partidos hay más que tres puntos en juegos y eso fue demostrado hoy que teníamos que ganar porque en un clásico se juegan muchas cosas y si a eso le sumamos en el momento en el que estamos en el torneo, creo que nos favorece mucho porque estamos en el cierre del mismo y obviamente que los puntos valen y mucho. La noche de entreno es bastante interesante, ¿no? Todo el mundo quiere aprovechar las oportunidades que le dan Pepe. Así es, así es, ha sido la tónica durante todo el torneo, el plantel está muy bien conformado, todos hay muy buenos jugadores, todos queremos aportar, pero lo más importante es que tenemos claro que siempre está el grupo y el equipo por delante y eso es lo que nos va a hacer fuerte de aquí en este torneo. La Vecita Limón prácticamente les puede dar ya el paso en definitiva a la señora Rondo. Sí, ya hay que disfrutar un poco más hoy el resto que queda del día porque ganar un clásico no se da todos los días y eso es importante para nosotros porque el día de mañana empezar a pensar en lo que va a ser el partido durante la semana con Limón, el cual se tomará con la importancia que se merece sabiendo de que estamos en los últimos partidos de la etapa regular, peleando un puesto por la etapa de verificación. Una última, ¿cómo se gastó la victoria hoy? ¿Qué fue lo que cambió en esa presa hace ocho días? ¿Nadie va a ganar por ustedes? ¿Van a Cartago? ¿Ganan hoy? Eso es, en el fútbol esas cosas siempre pasan. Lo que hemos tenido siempre en claro es que cuando uno gana no es el mejor y cuando uno pierde es el peor y entonces hemos tenido un equilibrio en ese aspecto, que cuando las cosas van mal y han ido mal durante el torneo confiar en el trabajo y reforzar eso mismo, creer en uno mismo, en el trabajo que hace durante la semana y ya después dentro del campo de juego saber que cada compañero que le toca ingresar se va a dar la vida para poder sacar los triunfos. Yo creo que más allá del fútbol, las circunstancias y cómo se manejó, quedó demostrado de que todos los que tuvimos chance de estar dentro del campo nos entregamos al máximo para que Zapriza se quiera con los triunfos. La última, ¿no es normal verlo en el banco? ¿Cómo asimilas ese rol? ¿No es normal verlo suplente usted? No, pero es normal en el fútbol. Hay etapas donde uno tiene que aportar del lugar que le toca. Eso siempre lo tenemos claro, no en particular yo, sino todos. Aportar en el momento que a uno le toca y saber que aquí el que gana siempre es Zapriza.